Música Sean bienvenidos al noticiero Pink Neo Este miércoles 30 de agosto se presentan con nosotras las políticas Susana Horia y Rosa Melano para debatir para el puesto presidencial Pero primero pasamos a una noticia de último momento ocurrió un 26 de agosto en la localidad de Rionero, Chilefuel donde hubo un choque entre un motociclista y un camionero de las edades entre 19 y 30 años El joven fue trasladado al hospital más cercano mientras que el conductor del camión fue detenido hasta nuevo aviso Esas son las informaciones que venimos por hoy Iremos a cortes comerciales y empezamos con el debate entre los políticos Y lo podés cambiar por un talle más grande si no te entra Alguien se pregunta, ¿por qué hablas de más? Hola, ¿está Paula? No, se quedó a dormir en lo de Gabriela, ¿quién habla? Gabriela Sufrís incontinencia verbal Feliz cumpleaños y ojalá que te lo regalen las... que tanto querés ¿Arreglarlo? Es imposible No te bajes ahora, no me gusta la cara de ese tipo Es mi papá A vos, antes de pensarlo, ya lo dijiste ¿Quién soy? Iván ¿Quién es Iván? No te aguantás, se te escapa Hola, cosita linda, quiero comerte a ver Te paso con mi hija ¿Quién te dice que de tanto hablar de más, algún día te dejan sin palabras? ¿Me darías una Sprite? Sí, te re daría Sprite, las cosas como son Ahora sí, pasamos por el debate entre los políticos ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola, muy buenas tardes Es un placer estar acá con ustedes Hola, buenas tardes Gracias por la invitación Es un gusto estar acá con ustedes No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir ¿Les parece si empezamos con las preguntas? Dale ¿De seguro? Sí Vamos por turnos, ¿eh? Empezamos por las estructuras Y la pregunta es ¿Cuál sería su propuesta en cuanto a la situación social argentina? Bueno, mi propuesta a la situación social sería la reducción del ASO Se podría implementar a la pobreza mejorar el acceso a la educación y a la atención de la salud Darle lugar a las personas que vienen a calle y empatizar un poco más con el resto de la población Sí, opino lo mismo ya que las propuestas son iguales pero el cambio es que las mías son mejores porque yo propongo una entrada adecuada y estable a los trabajadores de medio tiempo, etc. unidades accesibles y de calidad de los servicios promoción del empleo a través del apoyo de pequeñas empresas y la creación de nuevas oportunidades de los mismos Muy bien, pero recuerden que eso no es importante ya que ambas propuestas tienen muy buenos beneficios No, claro no vinimos a hacer diferencia pero hablando realmente sus propuestas ya están realizadas hace tiempo y no va a haber ningún cambio Están muy equivocadas Yo propuse y no estaba en el pasado y por algo lo propuse Así no sé, cualquier cosa están inventando Así basta, ya estoy harta Disculpe Ernesto ¿Harta o harto? Harto, por eso tengo los testículos bien puestos ¿Ven o ven? ¿Y usted qué tiene para compartir? No, no, para mí lo que yo tengo para decir es que para mí es un ridículo total para venir a decir esto a la frente de la cámara del público que viene a presentarse para ser un presidente que ni siquiera tiene ideas nuevas para poder compartirles a ustedes o estas incluyen las mismas intenciones para mejorar este país del cual hoy te estás presentando para ser presidente sin aportar nuevas ideas ¿Qué te pasa a vos? Mirá que yo en una de estas te reviento, eh ¿A vos qué te pasa? ¿Qué vas a venir a pegarle vos a mí? ¿Qué me vas a venir a pegar? Eh, un poco de moderación yo voy retirando a estas chicas Ahora y para siempre detenencia de armas ¿Qué te pasa? ¡Vamos a corte! Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Mante y café Harita y palmitos Yerva, mermeladas Cacao, picadillo Pate y caballá Arroz y hermejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Bueno, hubieron problemitas técnicos pero bueno, seguimos Entonces, esta es una pregunta personal mía, ¿no? ¿Creen que el capitalismo argentino actual es justo para todos? Y para mi parecer y para todos está bien conformado Y por lo que yo siendo sincero porque yo no vine para mentir como ciertas personas que vienen para mentir Creo que las personas persiguen su propio su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas Bueno, sí Yo creo que el capitalismo tiene siempre ventajas y desventajas porque es capaz de generar mucha producción en forma eficiente pero desventaja al planeta Tierra porque tiene recursos delimitados y por esa misma razón se agotan Bien, última pregunta y responden ambas ¿Qué pasará con el gasto y endeudamiento que generan los mercados de consumo? Y bueno empezamos para ver qué mentira va a decir digo yo no sé qué mentira va a decir porque vos siempre inventás cualquier cosa La verdad yo me tenía harto Bueno lo que haría sería estimular la economía y generar empleo pero a largo plazo promover una adecuada gestión y regular los mercados de consumo para equilibrarlos y garantizar una economía estable Bueno en mi caso creo que cambiaron los precios para igual mi humilde opinión ¿no? para que sean adecuados para los saldos y ganar el país cada persona debería decir para haciéndose responsable con su consumo excesivo excesivo Uy entonces seamos por finalizados la jornada de hoy fue un placer escuchar su propuesta y mucha suerte a ambas y ustedes decían ¿no? oye, es amenazón a mí, obvio a mí, a mí a mí a mí tienen que votar para eliminar a los ne... negredarse del medio ambiente un dólar un peso si me votan a mí dolores para toda la vida jaja